vamos a hacerlo rápido bonito y sencillo sirve para windows xp 7 vista 8 8.1 windows 10 vale vamos a ganar rendimiento o rendimiento si rendimiento en todo nuestro equipo aunque tengas un equipo de muy poca potencia un giga de ram cositas y vale pues con esto vas a flipar vas a flipar porque vas a ganar muchísimo en cualquier sistema operativo vamos a ello no voy a enrollar más windows más r vale y te sale el comando ejecutar si no te sale por algún motivo lo puedes escribir aquí en la barra si tienes windows 10 escribes ejecutar muy sencillo de llegar vale y ponéis este código si no está ahí en este que no lo veis que no lo veis está en la descripción del vídeo este código vale no os preocupéis así que lo copiáis lo ponéis aquí le dais en aceptar vale y vamos a irnos aquí esto lo conocen o lo podéis conocer a algunas personas vale pero muchas otras no no lo conocéis y es uno de los mejores métodos para aumentar más bien disminuir el consumo de recursos de tu equipo así que vámonos a opciones avanzadas y perfil de usuario total rendimiento vale la vamos aquí estoy con la r a tope sí ya lo sé el capítulo 1 si te lo perdiste lo tienes en la descripción del vídeo vale por si no lo he dicho que no sé si me acuerdo si lo he dicho ajustar para obtener el mejor rendimiento si te fijas estaba por defecto arriba estaba casi todo marcado por no decir todo vale si tú lo pones aquí más te recomiendo que lo leas uno a uno lo que hace es que sistema windows optimiza vamos básicamente que desactiva toda esta puta basura para que tu ordenador después no necesite tanto potencial por así decirlo para mover windows correctamente da igual la versión que tengas mágicamente aquí no se van a aumentar la potencia de las piezas de tu equipo no sea tu equipo es el que tú tienes pero sí que bajamos el nivel del recurso del sistema operativo y eso es lo más importante fíjate que tontería vale si le das en aplicar y en aceptar pues en realidad los cambios y te recomiendo que le peguen un reinicio al equipo vale en sistemas operativos antiguos pueden notar que te puede salir así modo minecraft vale en modo minecraft todo así gris eso es por algunas de estas casillas vale te sale en modo clásico el modo clásico es una de las mejores formas que alguna casilla de aquí es la del modo clásico búscala vale puede venir en modo clásico pues poner otro nombre no lo sé ahora mismo no sé no tengo tiempo de mirarlo pero sí que podéis ir ajustando esto y activar las casillas al gusto vale ir activando según vayas activando va consumiendo más recursos vale a menos casillas tengas activadas mejor te va a ir el pc vale menos va a pedir así que eso del sistema clásico pues lo puedes dejar si no te gusta mucho deshabilitado vale y que parezca un poquito así más moderno no que no parezca tan antiguo tu equipo pero bueno yo creo que es un sacrificio que merece la pena vale ya vosotros lo valoráis muy sencillo le damos en aceptar y ya os digo un reinicio para que se apliquen los cambios vale vamos en aceptar y listo muy sencillito vale yo creo que este capítulo 2 ha sido muy rapidito pero muy efectivo creerme que es muy efectivo si queréis capítulo 3 dejármelo en los comentarios como locos hay un spam ahí de la de la hostia increíble y seguiré con esta serie para potenciar nuestro equipo en nuestro sistema operativo windows sea versión que sea ya habéis visto muy sencillo para todas las familias nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es patrick suscríbete dale like comenta y no sé vive la vida vive la vida nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y